Guardia Pediátrica Intensa, el director del Hospital Blasele Dubarri, doctor Daniel Bandoni, hizo referencia al incremento en la cantidad de atenciones. Destacó la labor que está llevando adelante el personal. Sin embargo, también marcó que próximamente podrían necesitarse mayores recursos económicos. Comedores escolares a municipios. Esta mañana, la gobernadora lanzó un nuevo programa por el cual los comedores escolares pasarán paulatinamente a estar a cargo de los municipios. En el orden local, Ana Darrichon, presidente del Consejo Escolar, dio su opinión. Capacitación en la OMIC. Esta mañana, autoridades provinciales estuvieron llevando adelante una capacitación con integrantes del Juzgado de Falta y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Martín Boraño destacó la idea y además adelantó que el próximo martes habrá una firma de convenio de carácter nacional. Racing en Ateneo. El Club de Avellaneda realizó en la jornada de hoy una prueba de jugadores en el campo de deportes de la Liga de Padres de Familia. Las autoridades de la institución mercedina destacaron el hecho de llevar adelante esta actividad como así también el gran año que han tenido el no institucional.